Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía, y no me mires tan raro Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro, cuanto me hubiera gustado Alargar este momento, dejar que mi pensamiento, no me hubiera traicionado Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza Pasajes de mi taza, y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas Lo mejor algún día, que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Música Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos, la imagen que tengo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tu eres, la causa de mi tormento Tú no mereces que nadie, te lleve envuelta en su pena, hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente, será mejor que te vayas A lo mejor algún día, te volvamos a encontrar Yo ya no siento lo mismo Música ¿Qué vas amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Música Hoy resulte ser tan poquito Música Música Entre tus hirientes palabras Música Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Música Si me mentí O me mentías Música Vale entender que me querías Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Música Pero mañana Música Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Música No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Música Oye caído Música Música Hasta la última letra Música De tu nombre olvidaré Música No niego No es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará Te amará Te amará Como yo Más hoy Por ti Por ti Mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boletos Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto La noche se ha puesto fría Llegó la melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuanto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga a mi cabeza Pasajes de mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir la tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Yo ya no sienta lo mismo Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta lo mismo Oh, 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 oh Música Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Música Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Música Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Música Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Música Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Música Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Música Música ¿Por qué? ¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Música Hoy resulte ser tan poquito Música Entre tus hirientes palabras Música Estoy Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Música Si me mentí O me mentías Música Vale entender que me querías Música Música Pero con todo yeso estoy tranquilo porque sé Música Que amé tus cosas buenas Música Y las malas perdoné Música Hoy he caído Música Pero mañana Música Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Música No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Música Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Música Si de tu boca Música Salió dejarme Música Acepto mi derrota Música Ser feliz Música 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 Pero con todo yeso estoy tranquilo porque sé Música Que amé tus cosas buenas Música Y las malas perdoné Música Hoy he caído Música Pero mañana Música Hasta la última letra Música De tu nombre olvidaré Música No niego Música 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 Es tan difícil saber de perdido, en lo que más he querido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video